Al mediodía de este jueves 15 de agosto de 2024, con una solemne celebración en la parroquia de San Miguel Arcángel, el pueblo de Ixmiquilpan conmemoró el 254 aniversario de la llegada del señor de Jalpan, santo patrono que es venerado profundamente por las comunidades de este municipio, así como por habitantes de los municipios circunvecinos. Este año la celebración es especialmente significativa con la participación del obispo de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez, y la presidenta municipal, Araceli Beltrán Contreras, quienes al mediodía realizaron la tradicional ceremonia de imposición de la banda presidencial al santo patrono, en un acto que está respaldado por un hecho histórico de los tiempos de la Revolución Mexicana. En la iglesia de San Miguel Arcángel, cientos de familias se congregaron para presenciar este emotivo momento. Se entonó el himno nacional mexicano, en tanto que las autoridades daban cumplimiento a la apuesta de la banda presidencial. La fiesta del señor de Jalpan inició el pasado 29 de julio y concluirá el próximo 20 de septiembre, siendo los días 14 y 15 de agosto los más emblemáticos y simbólicos, así como el día 7 de septiembre el de mayor fulgor y muestras de fe y devoción para el pueblo del Valle del Mezquital. La tarde noche de ayer miércoles 14 de agosto se llevó a cabo un ritual indígena que nos recordó la llegada del señor de Jalpan al barrio del Carmen, de donde partió en procesión hacia su hogar actual en la iglesia de San Miguel Arcángel. Esta procesión, encabezada por las mayordomías, fue seguida con devoción por los fieles, quienes participaron en un ritual a los cuatro vientos, agradeciendo las bendiciones recibidas durante el año y pidiendo por la prosperidad de las familias, las actividades productivas y la prosperidad de los migrantes, entre otras importantes plegarias. Hoy, jueves 15 de agosto, por la noche, las festividades continuarán con una pequeña procesión que se llevará a cabo con la imagen del señor de Jalpan, al jardín principal de la ciudad, donde será testigo de la quema de cuatro castillos de fuegos pirotécnicos, un espectáculo que promete deslumbrar a los asistentes. Posteriormente, la comunidad disfrutará de una gran verbena popular, donde la música y los antojitos típicos mexicanos se mezclarán en un ambiente de alegría y convivencia. Es importante destacar que esta fiesta, en honor al señor de Jalpan, organizada en el marco del gobierno de la presidenta Araceli Beltrán Contreras, quien está celebrando su tercer y último año de gestión, ha sido un evento de gran relevancia social, cultural y gastronómica, con lo que la presidenta municipal deja en claro su compromiso con las tradiciones de las comunidades indígenas. Así pues, las familias y comunidades de Ixmiquilpan, el corazón del Valle del Mezquital, están invitadas a participar y disfrutar de una celebración que honra al señor de Jalpan, pero que al mismo tiempo fortalece los lazos que unen al gobierno municipal y a las poblaciones en general. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.